El primer proyecto Aquí vamos de nuevo Estoy un poco tarde, Charles, pero no puedo perder esto Aquí vamos Ven y sin necesidad Es tiempo que te dejas de rascar la paz en la cabeza Levántate de este sofá, aplica tu mente que tiene la habilidad La mentalidad de un perdedor Expulsala, sacala, matala, déjala atrás La escuela te llevará al rumbo, destino, camino correcto, jamás ineptos, sabio Abre los ojos y cae tu futuro Ven al colegio de Long Beach, Long Beach City College Donde tenemos profesores para todas las materias Matemáticas, ciencias, música, teoría, psicología y sexología Sí, sí, tenemos un chingo de tecnología Tenemos una página cibernética Haga una página que ahí te va www.lbcc.edu www.lbcc.edu Long Beach City College Long Beach City College Roll now, call now Long Beach City College Long Beach City College Long Beach City College Roll now, call now Long Beach City College Long Beach City College